Y pues tener el honor además de esta demostración que vamos a presenciar el día de hoy con esta pintura del maestro. Pues me gustaría que nosotros platicamos un poquito la experiencia de lo que hemos vivido en esta experiencia y aún es desde que un poco más se genera toda la exposición. Bueno, quiero platicarles que ha sido un éxito. La obra del maestro es un homenaje a nuestros maestros como artista clásico y ha sido un éxito porque el maestro nos muestra estas etapas que merecen el paisaje, la influencia del maestro Fron, la influencia del maestro Velasco, pero también esa parte que nos muestra ahora, cuando me muestra, que es el hecho de esta obra, también en estas varillas, en esta obra, una, pues, visión de esta obra fácil, la del maestro, con esta que se da mucho más suerte de la que yo hablaba también, que ya al finalizar la demostración, pues nos invitamos a hacer un recorrido y a poder entender y acercarse un poco más a la pintura del maestro. Gracias. Gracias. Buenos días. La idea de hacer esta pequeña demostración de cómo se va a ir dando más noves en tu paisaje y al obvio, es en el fin de cumplir mi vocación de enseñanza que ya voy a acabar desde hace 30 años, en el paisaje realista. Aprender a pintar, pues, dice la experiencia que no es fácil en el paisaje realista, en este momento, en el otro modo de subir, tenemos que evitar la naturaleza, y evitar la naturaleza en una superficie urbana, en una sola dimensión, o en un suminio, o en un cartón, o en una tapa, son muy difíciles. Entonces, tenemos que hacer gala de muchos grupos, vamos a llamarle, de mucha ayuda, de mucho discernimiento, que es utilizar lo que el maestro dice, lo que vemos en la naturaleza, y transcribirlo hacia la tierra. El poder lograr hacer nubes como las que ven en algunos de mis cuadros, es un trabajo que me llevan a dormir por hace 30 años, en la que yo soy de la universidad. Estoy haciendo este pequeño resumen, para dar un poquito de tiempo, para que lleguen a la información a todos los que están invitados, y a la que yo soy padre, para dar bien eso a la demostración. En la demostración, nada más tener que ver un poquito, para que tengan una idea, y digo un poquito, porque para dar, si yo llevo muchos coños, y en los sábados de la universidad, imagínense si, un par de horas o una de ellas, y lo voy a ocupar, para dar la demostración, no va a ser posible, que el café, exactamente, como el señor, cuando saben bien que vaya a su casa, y lo voy a estudiar, quizás debe de intentarlo, pero no es fácil. entonces lo que estamos haciendo es solamente una pequeña construcción para relacionar la idea de elaboración paso a paso con cierto objeto de todos los nubes la variedad de nubes que tiene la naturaleza que tiene la creación de Dios entonces hay todo tipo de nubes pero repito, dicen los expertos en cultura en la realidad agua, nubes piel agua no es que está en la piel es de las cosas más difíciles que hay sin embargo con un método con una enseñanza lo que yo recomiendo es que no me entendía que es Gracias. 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 Esto es un paisaje solamente en el paisaje no solo se aprende con los años y con la experiencia no solo un rostro o un árbol o una piedra que parezca que tiene 10 dimensiones parecen que está encima de la luz es una, 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 algo más eh, ciencia natural en el ejercicio de poner primero la luz a partir de aquí ya voy a hablar poco ya nomás voy a comentar en la guitarra si no, no termino eso limie y travolta y se da hasta el mar 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 para que vean como quedó y aproximadamente es aquí porque lo que se ha comprobado es hacer unas nubes en un cielo unas nubes estándar le llamo yo ahorita los que quieran posicionarse en clase van a ver como parece un árbol desgachado suyo este espacio lo va a dividir y también tiene tres pedazos los dos tercios esto es la sombra ah porque para eso aquí estoy cambiado perdón aquí me estoy dando el de ese y debo la luz de las montañas así y debo la luz de las montañas así y debo la luz así me estoy dando correspondería a la sombra los dos tercios y debo la luz así y debo la luz así Aquí es muy importante en esta parte que no hay tan profundidad en una vez en la somatana Pareciera que acabo de decir que esto se funda con el infinito que se ve en el sur Eso es claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video